¿Qué es la Universidad de Cantabria? Soy Luis Fernández Barquín, soy profesor de la Universidad de Cantabria. Pertenezco al departamento CITIMAC, que es el de un departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada de la Universidad de Cantabria. Y estoy aquí un poco para explicaros cómo fue que pudimos conseguir el microscopio de transmisión del que estamos hablando y un poco las características del microscopio. Este microscopio estaba en Valdecilla, se utilizaba para examinar muestras para enfermos y hubo un momento que ya no se utilizaba más y fuimos capaces, con la ayuda del decano de la facultad, de poderlo traer al hall de la Facultad de Ciencias, puesto que es un equipo que, aunque se estuviera en Valdecilla, pues es un equipo de uso también típicamente en física de materiales y en química de materiales. En un microscopio óptico convencional somos capaces de observar objetos de tamaño de una micra. Una micra es un millón de veces más pequeño que un metro. Por ejemplo, el cabello humano o el ala de una mosca se ve muy bien en un microscopio óptico. Pero cuando queremos tener más resolución, o sea, ver objetos más pequeños, necesitamos utilizar estos microscopios electrónicos de transmisión. Y entonces estos tienen una capacidad de unos aumentos, de un millón de aumentos, y entonces eso quiere decir que vamos a ver objetos mil veces más pequeños que la micra, o sea, mil veces más pequeños que ese pelo humano. Y entonces entramos en una escala que se conoce con el nombre de nanómetros, que son 10 a la menos 9 metros. Los microscopios ópticos son los microscopios que se utilizan para ver objetos de tamaños de micras, y una micra es aproximadamente el tamaño de un pelo humano. Estos microscopios electrónicos, como utilizan electrones, pueden bajar a longitud de ondas más pequeñas que la de la luz, y entonces somos capaces de ver objetos, pues muy pequeños, de nanómetros, 10 a la menos 9 metros. El microscopio que tenemos aquí es un microscopio que se utilizaba para muestras biológicas, y entonces se utilizaban energías bajas de 100 kilovoltios para no dañar las muestras biológicas. Pero en los microscopios de transmisión para materiales se utilizan voltajes mayores de 200 kilovoltios, que permiten tener una mayor resolución, ver objetos todavía más pequeños. Y hay uno de estos microscopios en los servicios generales de la Universidad de Cantabria, en el servicio CERMED, que está donde trabaja la técnico Lidia Rodríguez Fernández, que es la que me ayudó precisamente a poner a punto el microscopio del hall de la Facultad de Ciencias, y a poner estos pósters que se ven detrás, donde uno puede enterarse un poco de que los hizo ella, de cómo trabajan estos microscopios. Entonces, el funcionamiento, pues es como un microscopio convencional. Tienes una fuente, en vez de luz, es de electrones, hay un cañón que es el objeto este con forma de tubo y aspecto de aluminio, que por donde pasan los electrones, se pone una muestra a la mitad de la columna, los electrones atravesan la muestra, y luego tienes una pantalla donde hay una lente que puedes ver los aumentos. Típicamente se hacen, en los microscopios modernos, se utilizan cámaras CCC y se graba en un pendrive, y aquí lo que se hacía en aquellos tiempos era revelar, había una película fotográfica, y en los microscopios estos se revelaba, y se obtenían las imágenes que uno deseaba obtener, y yo creo que esto es todo. Tiene una serie de rendijas, controles para, queremos enfocar más o menos, los microscopios modernos andan sobre un millón de aumentos, y este tampoco andaba tan lejos de esos aumentos, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Gracias.